El que no corre ni que se declarara un incendio porque no iría con él es el tío con la pachorra. ¿Conocéis el concepto pachorra? Bueno, me la pela un poquito todo, pero me salgo adelante. Ese hombre se llama David Broncano. David Broncano, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo? ¿Rafael? No, ha dicho viva Jaén. Ah, vale, vale, vale. Había entendido, ¡Rafael! Como si alguien cantara nombres de cantantes. ¡Molaría, eh! ¡Francisco! ¡Francisco! Esto ha empezado, ha sido un poco de empezar a llamarme a mí, viva Jaén, si nos descuidamos un poco se empieza a gritar aquí, ¡que viva la Virgen de la Asunción! Bueno. La gente, ¡viva! Cuando llegue el momento, pues ¿por qué no? Saquemos una vaquilla. Sí, bueno. He estado viendo una entrevista a Lidia Valentín, gran atleta. ¿Qué te ha parecido? No me ha impresionado mucho su labor. ¿No? Díselo a la cara, valiente. Es muy fácil salir ahora. Quiero decir, o sea, admiración absoluta, gran respeto, pero es que yo tengo mucha fuerza física. Sí, ya se te ve, ya. ¿Sabes de esto? Cuando ves a alguien que hace una cosa muy admirable, Lidia, Maquinón. Sí. Pero claro, es que yo tengo mucha potencia física. Claro, claro. Entonces, yo levanto muchas cosas con mucha fuerza. Sí, sí, sí. Entonces yo la veo a ella y digo, joder, fuerte. Igual es que lo que te falta de cerebro lo tienes en masa muscular, ¿no? Claro. Debe ser eso, ¿no? Siempre me pasa, ¿sabes esto que dicen cuando en una situación de emergencia, que tu cerebro todo lo llena el cuerpo de adrenalina y levantas cosas? Como esto que cuentan siempre de hay un chiquillo que lo han atropellado y entonces la madre levanta el coche. Sí. Yo siempre pienso eso para todos. No dejas de sorprenderme, Broncano, en serio. Tus ejemplos, tu manera de... Yo si quieres te vuelco un sofá de estos. Te lo vuelco. Es que no hay necesidad. Pero si quieres te lo vuelco. ¿Para qué quieres volcar un sofá? Para que se vea que tengo mucha potencia física. Vale, vuélcalo. Vuelcalo. ¿Lo vuelco? Sí, vuélcalo. Que lo vuelco, ¿eh? A ver, lo reviento. Si lo rampas, lo pagas, a bien te digo, ¿eh? ¿Lo vuelco? Sí. Es que lo vuelco, es que esto no me cuesta nada. A ver. A ver. Es que, en serio. Pero a ver una cosa. Sí, ponle la música de Rocky. Pero si esto no pesa nada. Si esto lo vuelcas todo el niño de cinco años. ¿Qué tontería me estás contando? A ver, a ver si lo levantas. A ver si levantas este. ¿Qué es? Ponle en su sitio, a ver. No, pero no quites los cojines, que es lo que pesa. ¿Qué? Que lo que pesa son los cojines. Sí, hombre, claro, mis cojines. A ver, espera un momento. No, ponle todos los cojines, a ver si... Hostia, Broncano, ya me has jodido el programa, hombre. Estaba funcionando bien. A ver si lo levantas ahora, va. ¿Qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene? ¿Eh? Anda, siéntate, siéntate. También tú, ¿qué necesidad había de romper esta ilusión? Coño, claro. La gente flipándolo de, joder, Broncano, vaya hostia. La gente en casa cree que son de hormigón, ¿no? Bueno, pero da igual. Bueno, ¿qué te cuentas, amigo? Tengo una noticia muy buena. Ojo. Es que traigo una exclusiva muy gorda. Vale. No es poca cosa, ¿eh? Una exclusiva de Fua la Virgen. Es una exclusiva que si viviera Jesús Hermida lo fliparía, ¿eh? El añorado Jesús, que no me digas. Me juego el carnet de socio de la piscina de Horceira a que mañana la noticia que te voy a contar sale en Vertele o en Caza y Pesca. ¿Te lo cuento? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Te lo cuento o no? Venga, adelante. ¿Sí o no? Sí. Qué pesado estás hoy, ¿eh? ¿Has visto cómo creó la tensión, eh? Sí, sí. La incertidumbre. Pues lo has dicho bastante bien, ¿eh? ¿Cómo es? Has hecho la incertidumbre. Claro, pero la B final en catalán siempre explota. La incertidumbre. Es como lamentable. ¿Qué te explotan en la cabeza? Otra cosa la van a explotar a los catalanes, eso. Esto de crear tensión lo ha aprendido de Operación Triunfo. Sí, eso sí. Lo has visto que es... Son muy buenos. No, perdona. El mejor era... ¿Quién quiere ser millonario? También Carlos Sobera. Carlos Sobera hacía unas pausas. Sí, sí. ¿Y tú podías ir a calentarte la cena? La respuesta correcta es... Empezaba a levantar la ceja. Claro. Claro, te vuelve loco, eh? Se moría, entraba en estado catatónico, no respiraba. Y tú podías llamar por teléfono, bajar la basura, subías y estaba todavía el tío así. Para luego decir... Te sale bien, eh? La C. Sí, sí. Aquí igual, eh? Se queda en la academia. Bueno, va. Con un 53% de los votos. Dilo ya, me cago en todo. Tú estás en casa. Sí, sí. Esto, veo que funciona porque veo a un chaval ahí en segunda fila, como estoy alargándolo tanto, que está a punto de petarle la horta, eh? Claro, claro. Me estás mirando de cuéntalo ya o te piso el cuello, hijo de puta, cuéntalo. Ya. Lo voy a decir. Venga. A partir del próximo jueves, 1 de febrero de 2018, voy a presentar mi propio late night de lunes a jueves, aquí en Cero, después del leitmotiv de André Buenafuente con André Buenafuente. Mi propio late night. Qué contento estoy, ya se había oído algo, mira. Una felicitación para ti. Felicidades. Venga. Ay, es una... Esto déjamelo, lo voy a dar al nuevo de Locomundo. Una tarjetita de una vaquita. ¿Qué más? ¿Qué más traes hoy? Hombre, no sé, André Buenafuente. Ya sabes que yo... Ya sabes que yo soy persona humilde, de gustos austeros, pero... Sí. Joder, nos une una amistad, pero al menos un poco de alegría por tu parte, que parece que te he contado que se ha muerto mi abuela, joder. Es broma, estoy muy contento. El público también. Broncano tiene programa diario, amigo. Tengo la temperatura. No. ¡No! Ahaga una mierda. Ahaga una mierda. En la mierda. Esa gente... No, espera. Esa gente que... Espera, ¿qué? Que de lo contento... ¡Tu puta madre, ¿sabes? ¡Joder! ¿Qué te haces así en la cara? ¿Cómo me alegro? Sí, ahora me has dado un poco. He dado fuerte. Pero puedes, porque es entre presentador y presentadora. Entre presentador te puede dar de hostias. Como dice mi pueblo, cuando aseguran algo que cogen así, dicen… Se veía venir… Y se van. Y se van casi cinco kilómetros. Sí, sí, se van a otro pueblo. Oye, tío, qué contento estoy. Yo también. No sabes dónde te metes, ¿eh? ¿Por qué? Programa diario, ¿eh? Programa diario. Joder, después de este. Vale y Motiv de André Buenafuente con André Buenafuente. Sí. Y luego el programa nuevo. O sea, empezará a las doce. A las doce. Casi con Ana Rosa. De lunes a jueves, claro. Voy a empalmar con Susana Griso. Sí. Que no es la primera vez que lo hago. Ya. ¡Hostia, tío! ¡Oh! Y es que te veo diferente. Antes te veía como un chavalillo de Jaén. Bien, bien. Pero ahora ya te veo como un gilipollas. O sea… Es que eso voy. Que me da cosa porque fíjate que… Joder, la gente con estudios que hay en España, que se está yendo fuera del país… Sí. Y aquí me dan un programa a mí. Ya. Que yo no me hago responsable de lo que pasa. Lo que pasa ahí, yo no me responsabilizo, Andreu. Claro. ¿Quién se va a responsabilizar? Es tu programa. Ya, pero es que el año pasado se me murió un cactus. Andreu, tú que lo hacías. El otro día me di cuenta de que llevaba siete meses sin cambiar la sábana de casa. Sería la sábana santa de Turin ya, ¿no? Claro, yo dije, joder… Estaba tu perfil ahí, ¿no? Yo dije, yo creo que no eran amarillas. Claro, claro. Oye, por cierto, ¿puedes decir cómo se va a llamar el programa, esa exclusiva? Se va a llamar La Resistencia. Mola. Se va a llamar La Resistencia. Muy bien. ¿Vas a seguir haciendo radio? Eh, sí. Ya. Bien. Que te cuente ya mi planning semanal. No, pero es que… Por tus seguidores, que son muchos y los vuestros… Voy a seguir haciendo La Vida Moderna. Luego haré por la noche La Resistencia. Y como siempre digo, pero que no me gusta ser pesado, no me gusta insistir en esto. Sí. Pero los sábados y domingos de 1 a 2 estoy en los baños de Atocha. Bueno… Te deseamos lo mejor, Broncano. Y cualquier cosa que necesites a nivel de conocimiento del mundo de los leites, cualquier duda que te asalte… Te pregunto a ti. A Pepe Navarro. Pepe Navarro te responderá, se tomará su tiempo… Sí, sí, claro. Pero te va a responder tú. Te puedo mandar un e-mail o así. ¿Tú tienes su e-mail? Por supuesto, sí. No tengo su teléfono. ¿El teléfono directamente? Sí. ¿Fijo? El de Pepe Navarro, sí. Pero un fijo. No, tengo un número. Pero yo entre presentadores pensaba que solo hablabais de fijo a fijo. Sí, claro. No es un teléfono negro, ¿no? Claro. Ramón García quiere llamar a Pablo Motos y marca ahí con la ruletilla esa. No, con operadora, ¿no? Saca… Operadora, póngame con Pablo Motos. Claro. Pero… No, no, no. No he contado todavía. Me gustaría contar porque la gente dirá, joder, cómo le han dado un programa broncano y tal. Te voy a contar que cuando le vendimos el programa a los directivos de Movistar… Sí. …hice el truquito. ¿Qué truquito? Hice un truquito. ¿Lo puedes contar? Lo puedo contar. Ahora que ya está vendido, ya está firmado. Ya, claro. Me llevé un bote de cristal con unas cookies. Anda. Chocolate blanco con extramonio. Sí. Y a los dos minutos lo estaban ya flipando. Entonces, me puse una máscara tribal y les susurraba cosas. Hostia, qué negociación más buena, ¿no? Le decía, Jaén, al oído, Jaén, broncano. Un muchacho que dice cosas, fichalo, fichalo, fichalo. Dale un programa. Le decía, las llaves de tu casa. Hipoteca a plazo fijo, le decía. A plazo fijo, ¿no? A plazo fijo, a plazo fijo. Y ya cuando se recuperaron no recordaban nada. Ya estaba firmado el programa. Hostia, muy bien. Te he dicho lo de la resistencia, que me gusta como nombre porque abarca muchos colectivos. Claro. Fíjate, la resistencia. La gente que luchó contra los nazis. Sí. Los runners. Sí. Los electricistas. David Meca. Sí. Todos los colectivos desfavorecidos. Es verdad. Sí, sí. Tienen la resistencia como objetivo, como leitmotiv, ¿no? Y luego, te doy más datos. Sí. Lo vamos a hacer desde el Teatro Arlequín en Gran Vía, justo en el centro de Madrid. Ya que es. En la Gran Vía se hace el programa. O sea, fíjate. El Rey León. Sí. Mayumaná y mis huevos ahí, en el medio. Un Gran Vía ahí. Hostia. Ahora, mi mente enfermiza. Por un momento ha visualizado dos testículos saliendo por la marquesina. Estaría guay, ¿eh? Sí, te lo juro. Y he dicho, hostia, qué desagradable, por favor. Dos pedazos huevos, ¿eh? Que se llamara así. David Broncano. Mis huevos aquí, ¿sabes? Claro. Y la gente, ay, 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 con garrotas, ¿no? Claro. Voy a ser la nueva concha Velasco. Sí, sí. La Lina Morgan de los millennials. Ojo, cuidado, ¿eh? Ya, ya, ya. Y ya está. Yo qué sé. Pues muy bien, tío. Que te vaya muy bien. Yo seguiré aquí con lo mío. Lo que… Trabajando. Tú en principio sigues aquí, ¿no? Sí, en principio sí, vamos. A no ser que te vaya tan bien que te comas también este horario, ¿sabes? Claro. No lo sé. Sería feguísimo, ¿no? Bueno. Aquí que tú que me has sacado ahí del arroyo. Ya, no. No, tú ya estabas en otro arroyo cuando te vi, ¿eh? Sí, por eso. Lo que he pensado… ¿Qué? Si te parece, para acabar… Sí. Ya alguna vez que he contado el programa y tal, de lunes a jueves, después del programa de Andrés Buenafuente, para el programa mío. Sí. La resistencia aquí en cero en Movistar. Claro. Se ve esa la solapa, porque no lleva nada. No lleva… No, porque llevo aquí… Se hubiera puesto un pin o algo. Llevo aquí Movistar… No, pero porque por dentro de esto, y por dentro de la camisa, llevo una tarjeta de abonado a Movistar Plus. Ah, vale, vale, vale. Entonces, sí. Claro. Hay una cosa que quiero dejar cerrada. Sí. Si te parece. Porque yo te he sustituido muchas veces aquí en Leitmotiv. Sí. Cada vez que te has quedado ahí medio muñeco… Sí, no sabes cómo te lo agradezco, ¿eh? Ya, ya. El agradecimiento genérico, en abstracto, es algo bonito. Sí. Pero me gustaría que tú, si algún día yo vuelco esquiando o algo, doy un golpe ahí, algún vuelco equino… Sí. Eh… Me gustaría que tú me sustituyeses. Hombre, pero eso… yo no podré. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí… Solo, mira, el trayecto de Tres Cantos a Gran Vía… No, pero no pasa nada, te esperamos. ¿Te comprometes o qué? Porque yo te he sustituido siempre. No, porque no voy a… Porque quién me va a sustituir si no. Ignatius. Igual que malteatro. No, no, no. Claro, eso te iba a decir. Se trata de que al día siguiente se pueda volver a trabajar. A mí me gustaría que me sustituyeses tú, la verdad. Bueno, tío, yo sí me comprometo. Sí, sí, sí. Cómo no. ¿Vas que así de palabra? Tengo palabra, ¿eh? Me he traído una servilleta, como cuando ficharon a Messi. Me voy a secar las manos primero. Y me gustaría que lo firmásemos aquí. ¿En serio? Te he traído dos rotuladores. Uno negro y uno azul. Y que pongas ahí que te comprometes y tal, y lo firmes. Pero… No, para que esto no quede luego en agua de borrajas. Ya. Para que no quede esto… Vale, mira, me comprometo… Vale. Me comprometo… Me ponlo bien, bien, que se vea. Bueno, me comprometo… No, me comprometo, está bien. A sustituir… Pero en caso de enfermedad grave. Sí. Grave. Gripe… Gripe no es grave, ¿eh? Una gripe mala de ya. Yo he trabajado con gripe, ¿eh? Vale. O sea, no me vengas ahora con que… Esguinces. ¿Cómo? Esguinces. Esguinces es tu problema. No vayas a esquiar y punto. Que esto no es un hotel, ¿eh? A ver, ¿qué estás poniendo? Me comprometo a sustituir a Broncano. Eso es. Bueno, pon a David Broncano porque si no mi padre te llama para el centro de salud. Bueno, a Broncano, David. En caso extremo… No, en caso de enfermedad… Extrema. En caso de enfermedad… Es una negociación, ¿eh? No me jodas. Vale, moderada. En caso de enfermedad, moderada tirando a leve. En caso de enfermedad, moderada. Eso es. Barra leve. No lo voy a poner. Vale. No, porque es que ya te conozco. Vale, vale. Es que salí anoche, que tuve bolo… Eso que haces tú de joven, ¿sabes? Vale, vale. Si estamos, estamos, ¿eh? Vale, vale, vale. Madre, vale. Ahí te firmen, ahí viene. Sí, señor. ¿Puedo poner el DNI? Vale. Bueno. Pero aquí va a pasar una cosa. Y en catalán por detrás, si puedes. No, no, espérate. Aquí va a pasar una cosa. ¿Esto me lo quedo yo? No, sí, sí. Te lo quedas tú. Pero espera. ¿Qué pasa si yo me pongo enfermo? Está Berto. No, no. Berto solo viene una semana. Una vez a la semana. No, pero yo no puedo hacer el programa de Andrés Buenafuente. Entonces, la parte contratante de la segunda parte… Dice que… ¿Ve cómo está cortando? Qué mal cortado, qué asco. Tú… Firma tú. ¿Qué quieres que firme? Que si yo me pongo enfermo, tú empiezas antes. ¿Te lo voy a firmar? ¿De verdad? ¿Cómo que yo empiezo? Ah, dos horas de la resistencia. Claro. Vale. Lo voy a poner en catalán, ¿eh? Sí. Sí. Em comprometo… Está bien, ¿no? Sí, sí. Em… Comprometo… Em comprometo… La U mayúscula. Sí. Eso, pero bueno… Em comprometo… Sí. A reemplazar… Al… Andreu… Si esposa malalt. Al… ¿Cómo has dicho? Si esposa malalt. Al Andreu, si… Esposa… Como… A tu esposa no le voy a hacer nada. Como a tu esposa. A ver qué te piensas que… Yo a Silvia… Yo a Silvia la tengo en un altar. Ya, ya, ya. Yo también, ¿eh? Si esposa sí se pone. Ah, sí. Esposa. Sí. Va separado. Claro, porque esposa de mujeres con ese normal. Esposa. Esto va todo junto. Y esto es esposa. Exacto. Si esposa… Malal. Muñec. Muñec. David… David… Broncano. Sí. Vale. With love, Frondheim. Pues mira, este es tu contrato. Vale. Este es mi contrato. Es el cuyo. Cada uno a su casa. Y que tengamos salud. Y que tengamos salud. Porque si uno de los dos casca… Madre mía. Esto desaparece, nene. Aquí hay un día, aquí. David Broncano. Felicidades, amigo. Adiós. 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 Adiós.